Bueno, para nosotros es muy importante ser el anfitrión de la séptima asamblea del observatorio iberoamericano de seguridad vial, de la cual pues Panamá es parte y pues en el día de hoy vamos a estar desarrollando un importante foro sobre las buenas prácticas para lo que son los peatones. Si bien del 100% de las víctimas por accidentes de tránsito un número importante, casi un 40% de estas víctimas son precisamente personas que mueren atropelladas en colisiones y fugas y pues para nosotros es fundamental poder analizar cómo han abordado estos mismos temas nuestros compañeros de Iberoamérica y de alguna u otra forma sacar lineamientos, directrices que nos ayuden a disminuir esas estadísticas por accidentes de tránsito. Si bien nosotros este año 2018 tenemos menos víctimas por accidentes de tránsito, más de menos de 30 víctimas por accidentes de tránsito respecto al mismo día del año pasado, no es menos cierto pues que tenemos que seguir remarcando no solo como autoridades sino también como sociedad en términos general y que ustedes también los medios de comunicación nos ayuden en esa ardua tarea de concienciar a la población, sobre todo en esta digamos en esta área vulnerable que son precisamente los peatones.